Música Nací y creció en Zacaclán, en el estado de Puebla Es un pueblo muy bonito, en la puerrita de la sierra Desde muy niño él sabía, que un día lograría sus metas Música Los concedores, sus padres, siempre los tiene presentes Andar con la frente en alto, y en la vida ser paciente De esa manera se logra, y Dios tiene lo que quieres Música Siempre es muy disciplinado, pero con toda la gente Música Cuando le grita un saludo, se le mira muy sonriente Jamás anda de broncudo, ni se la anda de valiente Música Pero el corrido del memo, va a quedar en la memoria De la gente que lo quiere, por ser tan buena persona Música Una droga ranger negra, en la que porrita el amigo Música Le sube todo al estéreo, pues le gustan los corridos Me gustan grupos norideños, y brindar con los amigos Música Sonará por todos lados, también muchos bailarán Se mueven otras fronteras, y también en Zatatlán Música Sonará por todos lados, también en Zatatlán Música